Saludos mi gente, ¿cómo estás? ¿Por qué no juega mozo? ¿Por qué? Es la pregunta ¿Por qué? Si cuando entra, se ve motivado Y como que se ve diferente Chivas, ¿por qué no juega? Bueno, y Orbeño, ¿cuándo llega Orbeño? Bueno, quédense aquí y vean el video Hasta el final, bienvenidos al Palco Chivo Hermano Saludos mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Palco Chivo Hermano con su amigo Roberto Sarmiento, ya estamos de regreso, las vacaciones se acabaron y estamos aquí ya trabajando, trabajando para ustedes, así que mi gente no se les olvide, por favor suscribirse al canal darle un like ahí y activar la campanita por favor y comentar tu opinión es lo más importante así que por favor, por favor apoyen este proyecto, por favor así que suscríbanse, denle like comenten por favor y activar la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones de todo de todo lo que hacemos, mi gente, recuerden que hasta el mundial, vamos al final de este video van a ver el video de promoción así que mi gente, bueno vamos a empezar ¿por qué no juega Mozo? ese Mozo que fue que fue ¿cómo podemos decir? pues la contratación del cual buscaba Chivas, ¿no? de un jugador con mucha velocidad centros muy peligrosos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no juega Mozo? en la fecha 2 no ha sido titular no ha iniciado cuando juega se ve bien pero ¿por qué? es la razón que no ha jugado Mozo bueno, muy fácil y muy sencillo es porque dicen que no le llena el ojo al señor cadena sí así como lo escuchan mi gente dicen que porque él está acostumbrado a jugar con línea de 4 a Mozo no no se acostumbra a jugar con línea de 5 ya lo ha puesto de titular en los entrenamientos ha entrenado ha jugado hizo pretemporada y simple y sencillamente el señor Mozo no le llena el ojo al señor cadena la verdad que es me parece completamente raro, ¿no? completamente raro es más dicen que a lo mejor ni siquiera lo pidió y sin embargo se lo trajeron lo contrataron entonces aquí la cuestión es Mozo es un jugador de primer nivel unos centros de primer nivel juega muy bien pero simple y sencillamente no es titular y pareciera que no va a ser titular mi gente tiene razón que no se acostumbre un jugador a jugar de línea de 4 a línea de 5 pues probablemente no de un día para otro pero Mozo hizo pretemporada Mozo ya ha entrenado Mozo ya ha estado con Chivas ahorita entonces a eso a que no se acostumbre a jugar en línea de 5 me parece completamente raro completamente raro yo sé que que con los errores que hemos tenido en la defensa ¿verdad? se ve muy vulnerable la defensa pero aún así me parece muy raro muy raro sí mal pensado ¿por qué no juega Mozo? bueno esa es la razón ¿por qué? porque Cadena simple y sencillamente no le gusta cómo juega en línea de 5 bueno vamos a ver qué es lo que pasa ya estamos en la fecha 2 se supone que él vino para ser titular para meter centros claro no tenemos goleador pero por lo menos para ser centros y sin embargo no ha jugado mi gente vamos a ver qué es lo que pasa en la jornada 3 en la jornada 4 porque si no lo va a meter entonces para qué contrataron un lateral derecho si sabían que le iba a costar trabajo adaptarse bueno no se lo sabían pero hay de imaginarse o no sé honestamente es un desmán Chivas Chivas es un relajo completamente no me sorprende que hasta que lo hayan traído sin preguntarle a Cadena conociendo lo que es Ricardo Peláez pero bueno tampoco quiero andar inventando aquí ni quiero hacerme la del brujo de Catemaco ¿verdad? imagina metiéndome en la cabeza de los demás pero me parece muy pero muy raro porque no juegamos aquí así que déjenme su comentario que es lo que pasa ustedes creen en esa versión o simple y sencillamente no le cae bien no le cae bien futbolísticamente hablando a Cadena así que aquí aquí y voy a leer sus comentarios ahora cuando llega Romeño bueno quédense aquí no se vayan bueno mi gente ormeño supuestamente llegaría el martes a Guadalajara supuestamente ¿verdad? no ha firmado supuestamente va a venir por un año a préstamo igual que la Chofis llegaría a un año a préstamo a Pachuca un año a préstamo y llegaría mañana para hacerse esas pruebas todo lo que ya conocemos pero si es un hecho que llegaría el señor ormeño a Chivas nos guste o no nos guste yo no quiero entrar al tema de que si es mexicano no es mexicano ni mucho menos sacar la constitución y bla 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 ni mucho menos sacar títulos universitarios porque no llega ni al caso ¿verdad? mi gente si es mexicano pero juega con la selección de Perú ahí es donde me confundo pero bueno anyway la noticia es que llegaría el martes supuestamente antes de mediodía para hacerse la prueba y sería oficial el mismo martes en la tarde ¿verdad? ya que esté ya firmado y todo el negocio así que mi gente si es un hecho que el señor ormeño llegaría a Chivas déjame su comentario ¿les gusta o no les gusta? a mí en lo personal no me gusta yo no quiero que llegue no me gustaría que llegue pero ¿qué voy a hacer? mi gente las opiniones todos pensamos diferente muchos dicen que sí muchos dicen que no llega un delantero que ha metido un gol madre o sea el Divas tiene mejor números que él entonces ojalá pueda brillar ojalá pueda brillar pero lo veo muy difícil porque traen contratan a un delantero que es literalmente banca y que no ha jugado un año y le ha ido súper mal desde que ha salido de Puebla pero bueno aquí está la noticia ahora díganme a ustedes ¿les gusta? ¿no les gusta? opinen por favor también los quiero invitar mi gente a que por favor sigan el canal de Lalo Truck Tuber y la vista desde el palco mi gente apoyen apoyen esos dos canales vienen cosas muy buenas estamos regalando una jersey aquí abajito voy a dejar todo todo el link todo lo que van a hacer para poder seguir ¿verdad? los pasos así que pónganse pónganse truchas por favor para que se puedan ganar esa esa jersey gente me voy cuídense que el Señor me lo bendiga recuerden que el martes tenemos el calabozo este martes va a estar el compa Frank de Fútbol Tuber el Rocco Pitu Fox Lalo y un servidor Roberto Salmento así que mi gente me voy cuídense que el Señor me lo bendiga me despido siempre recuerden que hay un Dios que siempre está con nosotros si te equivocaste pide el perdón levanta la cara y no lo vuelvas a hacer mi gente vámonos nos vemos adiós que es un hecho el calabozo mundialista se va a Qatar estamos haciendo maletas el Qatar nos está esperando ¿eh? el calabozo mundialista viene cargado de sorpresos no te pierdas nuestro camino con la selección mexicana dentro y fuera del estadio Roberto Salmiento desde aquí desde Charlo en la cabina Lalo en el TROC Tuber y Pitu Fox del Rocco en Qatar tendremos las mejores exclusivas estaremos en vivo con todas las reacciones no te pierdas el calabozo mundialista en Pitu Fox el Rocco que va siempre dale like y activa las notificaciones donde está la campanita dale un click para que recibas todo todo lo que hacemos de nosotros fresco fresco desde Qatar nos vemos en Qatar en este momento iniciamos el calabozo Chivas somos tradición y orgullo somos emblemáticos somos el calabozo Chivas con Roberto Sarmiento el Rocco y el Pitu Fox en este momento iniciamos el calabozo Chivas 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 Chivas